Bueno, luego lo que aquí en hoy nos toca. Ya estamos en comunicación y lo habíamos contado antes de irnos a la pausa con Bárbara Bonelli, que es la defensor adjunta de la Ciudad de Buenos Aires. Bonelli, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Javier? Muchas gracias a ustedes. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Hoy es un día muy particular, muy especial, porque ha habido una ampliación a algunas actividades para desarrollar dentro de esta cuarentena. El juego A van a sumarse otras. ¿Qué evaluación están haciendo a esta hora de la tarde, en el primer día? No, bueno, la verdad es que he ordenado. Hoy fue el primer día y no hubo mucha gente circulando. Ahí, desde distintos lugares que estuvimos, desde la defensoría y, bueno, personas que conocemos que estuvieron circulando. La verdad es que, por de nada, obviamente, lo que siempre hay que decir es que esta apertura es una apertura que se realiza teniendo en cuenta que se cumpla con todas las medidas de prevención que hay que tener a la hora de implementar esta apertura de los comercios que se abrieron hoy, de los comercios que se van a abrir el jueves y de la actividad tanto de mudanzas, que se va a habilitar a partir del día sábado, como así también de la salida con niños hasta 15 años inclusive, que también se van a habilitar el día sábado. Pero siempre remarcando la responsabilidad que como ciudadanos también tenemos de llevarla adelante de acuerdo a las medidas de aislamiento que se siguen manteniendo, digamos, que se van abriendo y se van habilitando, pero que depende también de nosotros esa responsabilidad de cumplir con las indicaciones. Ahí estamos viendo nosotros, doctora, la Ciudad de Buenos Aires, el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora vamos a ver otras imágenes también. La sensación que está dando, a ver, contraponiendo lo que usted decía, es que hay mucha gente en la calle. Es decir, mucha gente que tal vez tenga que hacer algún trámite o algo, pero hay mucha gente que uno siente o tiene la sensación de que sale porque quiere caminar o pasear o tomar un poco de aire. ¿No advirtieron eso ustedes? No, digo, yo lo que voy es en relación a los comercios, no a lo nuevo que se habilitó y obviamente que con el correr de los días de la cuarentena, si bien al principio había una situación más de cierre, que nadie salía, con el correr de los días fue circulando más gente. Nosotros que también fuimos saliendo, no hoy por una cuestión de los comercios, sino que fuimos saliendo por distintas actividades que teníamos desde la Defensoría, fuimos advirtiendo, es cierto, que iba un aumento de la cantidad de gente que iba circulando y con preocupación en un principio, porque obviamente cuando no estaban habilitadas estas salidas o que no fue flexibilizando, lo vimos con preocupación. Pero sí en relación a los comercios que recién yo hacía referencia a la novedad de hoy, a esta nueva situación de apertura a los comercios. Sí también, yo te digo algo que es un tema que yo trabajo mucho y que obviamente tomó notoriedad pública estos días, que es todo el tema de la situación en los barrios populares de la ciudad. Ahí sí, la situación venía siendo muy preocupante desde el día uno de cumplimiento, o sea, del dictado de la cuarentena, del aislamiento social obligatorio, porque es cierto que, ya te digo, nosotros desde la Defensoría estuvimos haciendo campañas de vacunación para los mayores y también estuvimos presentes antes, digamos, de todo este estallido de casos, lamentablemente, y obviamente también ahora seguimos presentes, pero te quiero decir, cuando todavía no estaba esta situación, la realidad de los barrios populares de la ciudad seguía siendo con mucha circulación. Y eso lo advertimos y lo planteamos con preocupación, sobre todo porque tampoco había mucho cumplimiento de la utilización de barbijo. Y bueno, obviamente es distinto cumplir la cuarentena en una situación, en un departamento con comodidad y con amplitud, que hacerlo en las viviendas de las villas de la ciudad, en donde viven el 10% de los porteños y de las porteñas, con lo cual es una problemática grande que lamentablemente cobra notoriedad a partir de un aumento exponencial de los casos que se vivió en las últimas dos semanas aproximadamente. Pero que también es importante señalar que obviamente no es lo mismo cumplir la cuarentena en estos tipos de condiciones, sobre todo en barrios de 2021, donde la semana justo que hubo este aumento exponencial hubo cortes de agua, porque ustedes saben que los servicios públicos en las villas de la ciudad no los proveen los servicios públicos, solamente las empresas llegan al perímetro del barrio, con lo cual hay mucha dificultad del funcionamiento de servicios públicos y es un tema que trabajamos activamente en la defensoría, en términos normales y obviamente en la actualidad. Pero bueno, a la hora de hablar de cumplimiento de la cuarentena, también hay que tener en cuenta cada una de las realidades que hay en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Bárbara, Tamara te saluda. Te quería preguntar, digo, a partir del jueves, ¿qué comercios se reactivan, qué actividades son las que se reactivan y cuáles son los comercios que permanecerán cerrados? Mira, a partir del jueves, importante señalar que los comercios abren de 11 a 21, para evitar justamente la circulación en horarios normales, y a partir del jueves abren joyerías, relojerías, billuterías, mueblerías, concesionarias de autos y el resto de comercios minoristas, exceptuando el calzado y el indumentario. Sí, siguen cerrados los servicios personales, es decir, todo lo que es peluquerías, servicios profesionales se sostienen con teletrabajo y obviamente tampoco se habilitaron los lugares de deportes y esparcimiento, los gimnasios, salas de entrenamiento, salas de baile, o boliches obviamente, y es importante señalar que tampoco los comercios que contemplamos o que se fueron abriendo tanto hoy como el día jueves, ninguno de los que están en tiendas grandes o en shoppings o en galerías, eso también es importante señalarlo, claro, porque presentan obviamente una situación de aglomeración de personas que sería lo que estaríamos tratando de evitar, eso a partir del día jueves, y como les dije antes, algo que es muy importante y que es un tema que veníamos trabajando mucho en la defensoría, el tema de salida con niños, niñas y adolescentes, solamente los fines de semana, que no salen, pueden salir durante una hora acompañados obviamente de un adulto responsable. Con el DNI par o impar, ¿no es cierto? El sábado que es 16, obviamente los DNI pares de los padres, porque los chicos pueden tener el DNI impar, no, se toma el del padre o la madre que salga en esa ocasión, pero el sábado los pares este sábado, y el domingo, este domingo, los impares, después, bueno, se cambiará el otro sábado. 500 metros, como siempre. Hasta 500 metros, ¿no? 500 metros, como siempre, y menores de 6 años pueden salir sin tapabocas, obviamente, que bueno, eso presenta una complejidad, y también, también importante esto, el tema de plazas y parques, las plazas que están cerradas, obviamente, las que tienen rejas, no se puede ingresar, las que no tienen rejas, se puede circular por el perímetro, y por las que no tienen rejas, por caminos internos también. Siempre manteniendo esta distancia con las personas que están circulando también. Y, Bonnelli, ¿qué denuncias les están llegando por estos días a la Defensoría? Es decir, ¿cuáles son los temas centrales que están tratando? Porque uno de los temas centrales, hoy por hoy, ha sido, justamente, y usted lo mencionaba, el tema de los barrios, ¿no es cierto? Las villas, la 1-11-14, que se hicieron relevamientos ahora y testeos, hace pocas horas, el barrio 31, inclusive también, bueno, el resto, Ciudad Oculta y demás, ustedes han trabajado activamente, pero, ¿qué otras denuncias están llegando ahora? Mirá, un tema que ha llegado mucho, por eso remarcaba la importancia del tema de mudanzas, que parcialmente lo toca, es el tema de inquilinos, los alquileres. La verdad que fue una gran parte de la demanda del último mes, o el último mes y medio, porque obviamente se dictó un decreto nacional que establecía, justamente, la extensión de los contratos de alquiler, se regulaba también el precio, es decir, que si había personas que no podían pagar, podían tener una extensión, podían no pagar hasta el mes de septiembre y después cubrir esa diferencia en cuotas. Si tenían aumentos previstos, tampoco se podían aumentar y eso también se cubría a partir de septiembre, pero obviamente había muchos casos de personas, como se imaginarán, que terminaban su contrato de alquiler en este momento. Y tal vez tenían prevista una mudanza en el marco de este mes y medio, desde el 20 de marzo, que está dictada el aislamiento. Entonces, en muchas situaciones se generaban dudas respecto a esto, personas que decían, bueno, de repente me veo pagando los dos alquileres porque el departamento que sigo ocupando me siguen pidiendo que lo pague y el departamento que tenía previsto mudarme también me lo exigen. Ahí nosotros, la semana pasada, sacamos una guía con algunas preguntas referidas a este tema, justamente aclarando que en ningún contexto se tienen que pagar los dos alquileres. Muchas personas que, por haber reducido o haberse visto afectada su actividad, su trabajo, no percibían ingresos y, por ende, no podían pagar. También estaba el tema de quienes, o sea, muchas veces pagan el alquiler presencialmente y, obviamente, en este contexto no lo podían hacer. El decreto establecía que los propietarios obligatoriamente tenían que prever de mecanismos digitales, o sea, cuentas bancarias, electrónicos, exacto, para llevar adelante estos pagos. Entonces, todo el tema de inquilinos, la verdad es que fue un tema que llegó mucho, obviamente por situaciones imprevistas, digamos, que a la hora, si bien se dictó este decreto y, obviamente, salvó muchas de estas cuestiones, después había grises o cuestiones de interpretación que muchas personas no tenían del todo claro. Después, la verdad, un tema que escapa un poco al tema del coronavirus, que es el tema del dengue, que sigue muy presente en la ciudad. El último dato que tenemos es de 9.241 casos confirmados. 9.000, 9.000 casos, impresionante. Sí, 9.000 casos confirmados. Y estamos hablando solo en la ciudad, porque Misiones, más o menos, tiene el mismo número, si no un poquito más. Digo, para ir juntando todas las provincias, toda la pandemia también, para toda la República Argentina, el tema del dengue, ¿no? Terrible, terrible. Más alta que el tema del coronavirus aquí en otro país. Sí, totalmente, totalmente. Sí, sí, es realmente preocupante. Obviamente, yo les estoy diciendo 9.000 casos en lo que va del año, y el coronavirus lo que presenta es un aumento en un plazo mucho menor. Pero la verdad es que el tema del dengue es un tema que sigue llegando y que presenta mucha demanda, porque obviamente uno se entera que tiene un afectado en el edificio, se empieza a preocupar. Entonces, bueno, mucha concientización en relación a las campañas de cacharreo, de evitar que se reproduzca el mosquito. Pero también, y hay que decirlo, las personas en el momento en el que son picadas y dan positivo dengue y están con síntomas, con fiebre, dolores en el cuerpo, también si son picadas por una de esas gypsy, se convierten en factores de contagio. Entonces, también es muy importante la utilización de repelente en el marco de cuando uno, digamos, tiene confirmado el dengue y está con los síntomas. Bien, Vicky, querés hacer una pregunta, ¿no? Sí, cortita, te vuelvo al tema de los comercios. ¿Qué es lo que va a suceder con aquellos que no cumplan con las medidas que deben cumplir, ya sea tema de salud y con la cantidad de gente que debe ingresar? Que tengo entendido que son tres por comercio, ¿no? Sí, depende, digamos, del tamaño del comercio. Pero, bueno, obviamente nosotros siempre desde la Defensoría está habilitando nuestros canales de comunicación y de denuncia por este tema y por otros. Y, bueno, que el gobierno de la ciudad está llevando adelante los controles a partir de la Agencia Gubernamental de Control, que es la encargada de llevar adelante este cumplimiento. De hecho, me consta que la Agencia Gubernamental de Control estuvo funcionando durante todo este tiempo, incluso para, previo a esta apertura del día de hoy, sino también con los comercios anteriores que ya estaban habilitados y estaban circulando los agentes para controlar que sea efectivo el cumplimiento. Siempre puede pasar que haya algún problema en ese cumplimiento. Obviamente, allí pueden llamar a la Defensoría y nosotros ponernos en contacto con el gobierno para poder resolver esta situación. Juan Eli, a ver, para aquellos que quieran comunicarse con ustedes, no sé, vía telefónica, a través del mail o alguna otra red social, ¿cuáles son las direcciones? A ver, cuéntenos. La Defensoría, bueno, tiene todas las redes sociales que son Defensoría Cava, tenemos Twitter, tenemos Instagram, Facebook, escribimos eso como denuncia. Después, obviamente, tenemos la página de la Defensoría, defensoría.org.ar, el mail de la Defensoría para hacer consultas, consultas, arroba, defensoría.org.ar y después tenemos un número de 0800 donde también se pueden comunicar con nosotros. Pero todas esas vías siguen funcionando, si bien la Defensoría no está haciendo atención presencial, porque tenemos más de 45 sedes en toda la ciudad, no lo estamos haciendo, pero todos los canales están funcionando absolutamente por vías digitales. Perfecto. Para resumir esto, o sea, la página de ustedes es defensoría.org.ar .org.ar y ahí tienen todas las vinculaciones para poder, obviamente, y lo tenemos justamente en pantalla nosotros en nuestro graph para aquellos que necesitan o tengan alguna consulta, ¿qué hacer? poder dirigirse directamente, ¿eh? ¿Es así? Así es, sí. Y por medio de cualquiera de los canales de redes sociales también lo pueden hacer, obviamente. Perfecto. Bueno, Bárbara, muchísimas gracias por este contacto, por atendernos, porque siempre está bueno saber que del otro lado hay alguien que puede defendernos, ante unas circunstancias, ya sea de un lado o del otro, y que estén trabajando ustedes, por supuesto, también dentro de esta pandemia que hay un montón de temas por resolver, muchos más, inclusive que en días normales, sabemos que ahí están al pie del cañón. Gracias.